¡Suscríbete al canal! Tierra Salvados Online, que es un juego online basado en mis libros. ¿Qué salió de ese proyecto? Pues básicamente esta versión alfa, que está muy lejos de finalizar, es la 0.3. Le faltan muchísimas cosas, sobre todo en cuanto a los gráficos, sonidos y todo eso. Pero, bueno, mucha gente en el foro y tal, y personalmente me estaban preguntando qué ha sido el juego, si podían probarlo o no sé qué. Y al final dije, bueno, ¿por qué no? Si tengo aquí esta versión tan antigua, podría, ya que tengo casi 700 suscriptores ya en el canal, podría pediros ayuda a vosotros. A ver si hay algún diseñador gráfico, artista en píxeles o lo que sea, que quisiera echarle una mano. Y, bueno, cualquier persona sería bienvenida del proyecto. También buscaremos beta testers. Pero para todo eso tendréis que apuntaros al tema que voy a abrir en breve en el foro. De momento esto irá con Hamachi, porque no tengo ningún servidor alquilado ni nada, así que tendrá que ser algo básico. Veis que el juego de momento funciona bastante cutre, no tiene ni gráficos propios ni nada, son cosas robadas de otros sitios. Se ataca con control. ¡Muajaja! He matado a una limaña pequeña. Y he tenido un punto de experiencia, soy nivel 74 o algo así. 76. Pero veis que la interfaz es muy básica, el chat funciona. ¡Hola! Y, en general, el juego ya tiene un funcionamiento básico realizado. Lo único que faltan serían los gráficos, el mapeado, porque hay poco mapeado de momento. Solo está mapeado la zona inicial, que además va a cambiar drásticamente porque es muy lineal ahora, no me gusta. Pero, bueno, aquí hay cosas que te informan sobre el mundo y tal. Y te puedes meter en una cueva donde hay un pequeño boss y tal. El capitán bandido que te sirve para una cuesta donde tienes que conseguir su cabeza. En fin, que es un juego simplón, pero guay. Incluso a mí, que yo lo he creado, a veces me enganchaba antes. Cuando lo estaba creando, me ponía a jugar simplemente. Aquí está el capitán bandido, por ejemplo. Que cuando lo matas, si los neos son en Q3, cuando lo matas te suelta la cabeza del bandido. A matarlo. Tengo un hechizo, pero paso de usarlo. Oh, los gráficos de la cabeza están ausentes en esta versión, aparentemente. Como de antes la he cogido, 10 aurelios, que es la moneda oficial. Y cabeza del capitán bandido. Como veis, tengo unas cuantas. Arapos de bandido vil. Togas básicas y un montón de mierdas. Voy a bajar un poco el volumen, que esto está muy alto. Muere, bandido. Voy a darle con el hechizo. Se ha muerto. En fin. A ver, voy a intentar subir y enseñaros algo más por ahí fuera. Lo he dicho. Lo que más necesitaría son gente capaz de dibujar y prestar gráficos al juego. A ver si puedo entrar aquí. Necesito la llave. Llave para puerta. Sí, he abierto esta puerta. Y estoy frente a la primera ciudad que está sin finalizar. Bueno, os la puedo enseñar, supongo. Esta zona también está por aquí. El personaje de mi libro, que por fin está vestido. En la 0.2 no tenía ropa y salía desnudo. Aquí hay otra zona de la cueva, con alimañas ya grandes. Que sirven para otra quest. En fin. Todavía queda muchísimo trabajo por finalizar. Por hacer. Pero ya se puede ver más o menos en qué se está convirtiendo esto. La música también es prestada, por cierto. Así que espero no obtener ninguna infricción de copyright por esto. Estos gráficos, por cierto, están mal. Son provisionales porque he perdido el Tile Set original. Así que todo esto se ve muy feo. Y la ciudad nunca ha sido finalizada. Como podéis ver, hay trozos simplemente vacíos. Y... Bueno, al menos hay un parque bonito. Lo dicho. Si alguien está interesado en un proyecto, que se apunte en el foro. Abriré tema ahora mismo. Esta zona ni siquiera está finalizada. No hay nada. Solo hay paredes. Y... Cualquier persona que pueda hacer algo será metida en el proyecto, básicamente. Incluso si solo queréis probar el juego. Probablemente habrá algún servidor jamachi público donde podáis bajaros el juego y... Empezar a jugar. Y subiros un personaje y testear todo esto porque... Hace falta muchas pruebas para... Para... Afinarlo todo bien, la dificultad y todo eso. En fin, espero que os haya gustado esta pequeña preview del juego. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Voy a matar a... Voy a matar a... A bandido vil. Toma a bandido vil. Muajaja, tres puntos de experiencia. Me faltan solo 77.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!